Algo voy a contar y es esto Tiene algo que contar Vale, vale, vale Que chécame y va a decir algo Chécame Si tiene algo que contar María, María, María María, María, María María, María, María Y más tres horas Sí Oye, me toca la venganza Me la voy a beber entera, eh Violencia de género, violencia de género Hola, buenas España está llena de youtubers de pacotilla, ¿vale? Los cuales solo se singan en la mesa de su casa Retransmiten directos de Twitch y después se resuben Y con eso ya ganan el suficiente dinero O dicen, mira, me he comprado este nuevo coche O cojo a mi abuela y le doy un potaje Ya está Esto es lo máximo a lo que aspiran los youtubers en España Yo estoy poniendo las peores partes de mí mismo Mejores partes de mí mismo Estoy aquí, tocio, haciendo este puto vídeo con un alcohólico ¿Qué me lo desmonetizan? Hijo de puta, me cago en la puta hostia Con mi pollas Punto judío de mierda Cabrón Puta, la mía de mierda Puto nazi Cabrón, te reviento la cabeza Puto, 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 hijo de puto Prostituto Si digo todas las peores del mundo Si soy South Park del puto YouTube España ¿Quién hace esto en YouTube ahora mismo? Este es el blog 4 Estamos en 3.000 suscriptores En el blog 4 Bueno, no sé cuántos estarán ahora mismo Pero en el blog 10 10.000 suscriptores Si tú veis de pacote ya Estoy aquí con mi puto mano chica Vosotros no sabéis la mierda que tenemos en la puta cabeza Tenemos que beber alcohol para rebajar La mierda que tenemos en la cabeza O sea Si ahora mismo no me estuviese bebiendo este puto cubata Sería el dictador de 7 países mínimo O sea O sea Ahora mismo Tendrías clavizado a 17.000 artillas Rompiendo bellotas para mí, ¿sabes? Pero no Estamos tranquilos Desde siempre Venimos humildes Podemos ser bastantes traumas Pero Quien no los tenga Que se trable Que no tengo un trauma Que es el trauma Y quien me quiera juzgar Quien quiera decir Tal, pues sí Que Joel Que tal, que sí Que no sé qué Sí, Joel ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho más que yo? ¿Tú qué has hecho más que yo? ¿Tú qué has hecho más que yo, tío? Podéis decir Ay, tío, pues sí Pues yo estoy estudiando tal Sí, pues yo estoy haciendo tal Sí, pues yo... Pero ¿A qué aspiras realmente? Vas a ser Imagínate que te llamas Jorge, ¿vale? Vas a ser Jorge el médico No vas a ser Jorge Vas a ser Jorge el médico Y puedes salvar gente Y yo te respeto Ojalá a mí me salves Te lo juro O sea A mí me estoy muriendo Y tú me salves Su padre es médico Es que eso te lo tengo un año Y su padre es un puto cantante de la hostia Yo no puedo operar Porque ya es demasiado mayor Como para tener la vida de la gente en sus manos Yo llegando a este puto canal a X Había de su puto padre La mayor estrella del puto rock Por ejemplo ¿Sabes por qué? Realmente no es seguir Lo que te vaya a generar dinero Que sí O lo que te vaya a generar poder Sí Sino simplemente lo que te vaya a generar Ser feliz puto Álvaro Checa, presidente de 2026 Álvaro Checa, vicepresidente de 2024 Y presidente de 2028 ¿Vale? Vale, cabrón Mucha cuestión de aquí Os proveje mucho Que podáis decir Tal, Pascual Aquí llevamos de siempre Aquí llevamos Desde que supiste de nosotros Ya nos hemos vuelto a no saber O sea que No tengo nada más que decir Voy a jugar a un monopoli Con nuestra puta fila Cabrón ¿Cómo os llamáis? Hola, soy Berta Montal ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? ¡BRO! Vale, cállate Nicole Nicole la puta Tiene un hombre de puta ¿Soy rubias naturales? Yo sí, ella no Yo no Tú eres de bote, ¿no? Sí De primeras Una pregunta sencilla ¿Hay una tarta y una polla? ¿En cuál te sientas y cuál te comes? Tiene la tarta Clásico, ¿no? ¿Tú? Al revés ¿Prefieres que te la metan que chuparla? Yo el que pregunto son estos Vale, a mí me gusta sonar en plan ¿Qué prefieres que tu hermano se ha atropellado por un coche y se quede paralítico? ¿O? O que ahora mismo venga un alien, te coja, te secuestre, te ponga una sonda anal Después te devuelve a tu casa y tengas una sonda que no la notas Pero sabes que están cogiendo información tuya 24 horas Alguien, alguien, tal cual la segunda La segunda ¿Quieres tener una sonda? Antes de ir a mi hermano y le hagan nada ¿Qué prefieres? Que te quiten el dedo meñique del pie o comerte un kilo de mierda de vaca Que me quiten el dedo, obviamente Pues yo comerme un kilo de vaca Tío, pero te lo puedes comer Yo sin mi dedo no puedo, ¿sabes? Te lo puedes comer en varios días, ¿sabes? Vuelve Hitler al poder o le mete una paliza a tu madre y se cura y ya Le mete una paliza a tu madre y se cura y ya Le mete una paliza a tu madre, ¿sabes? Sí, yo también Porque Hitler haría muchísimo más años La paliza a mi madre Vale, vale No seas nazis entonces, ¿no? No Mira, ¿veis esto? Esto no va a existir más 2025 Tatuaje nuevo de Bretonzo Vamos a hacer la videoreacción Hostia puta, ¿qué cojones? A ver, a ver, bájate más el pantalón Hostia puta, ¿qué cojones? Esto es hardcore de hija Aw, me gusta ¡No olvidas! Quiero perderme contigo en el bosque Sena, ya apunta y quitar mi caporte Me haces tan fuerte sin hacer deporte y soy triste aunque si no me importa es fieberman mira, hemos jugado el puto Monopoly ¿cómo ha acabado esto? no quieren ni puto hablar ¿cómo acaba el Monopoly siempre? no quieren ni hablar, ni hablar la próxima vez jugaremos al Monopoly con dinero real, pero no real sino real, real ¿vale?